El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. Porque no es que mandan al sindicato de carmelitas descalzas, mandan al sindicato de camioneros que tiene experiencia en bloqueos, piquetes, que son un gremio duro. Y esto es distinto que si fuera cualquier otro. Pero ¿cómo vas a mandar a un sindicato de camioneros a controlar precios? ¿Sabés cómo lo siente la gente? Una patota que te va a venir a tirar las cosas abajo. No es así, aclaro. Pero es como se siente. No, aparte la imagen de... Y si me cosa, aumentar los precios, te mando los... Exacto. Pero además, Jorge, la imagen de los camioneros entrando a los depósitos en los supermercados, imagen de unos tipos grandotes que iban todos vestidos negros, que te medren un montón. Porque es un sindicato acostumbrado a hacer piquetes con los camiones a las empresas de no sé qué, que no te dejan salir o no es así. Sí, sí, sí. Entonces, en ese contexto tenés que verlo también. Aclaro que no es que tenga que ser así, no es así. ¿Quiénes van? ¿Van los choferes de camiones? No, va la gente ligada a Moyano, a la espalda de Moyano, eso. Van a ir a custodiar no sé qué. Sí, y además, Jorge, en el fondo, estas cuestiones de control de precios, de mercadería, nunca han funcionado en la Argentina. Creo que es más bien un símbolo político de algún acuerdo, muestra. Pero, en el fondo, la cuestión nunca sirvió. Pero, por supuesto, eso ni hablar. Eso lo hacen por la galería, eso para que digan que algo hacen, ¿viste? Si vos tenés una inflación del 5% mensual, una barbaridad. Y calculan que este año no va a andar mejor que el año pasado. Y bueno, tenés que decir que algo hacés. Como no podés hacer lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. ¿Vos viste todos los días las designaciones que muestra Roberto? Sí, Roberto. Dejá de designar gente en puestos que no sirven, que no tienen ninguna función, con sueldos altísimos, entre otras cosas que hay que hacer. Más aprometido, eso no lo cumplió. Y ayer estaba... Y ayer daba unas explicaciones que vos decís... Dios mío, por esas explicaciones, haciendo piruetas, malabares. Como es poquito, ¿qué le parece a ustedes esta idea o iniciativa del gobierno de que los camioneros controlen los precios? A ver, repito que más allá de quién se ha invitado a acompañar a las autoridades del Ministerio o de la Secretaría de Comercio a este tipo de controles, yo creo que lo que hay que destacar es que esta situación lo que hace es alejar un poco las voluntades de las cadenas de supermercados de adherirse al programa de precios justos, ¿no? Lo venimos manifestando desde el primer momento que se hizo el lanzamiento de este programa, lo hablamos con el Secretario de Comercio de la Nación, le manifestamos el tema de que dejar delegado o tercerizar este tipo de controles, lo que termina provocando es desalentar voluntades, siempre teniendo en cuenta de que la adhesión a estos programas, al programa de precios justos, es de alcance voluntario, ¿no? Y entonces lo que terminan haciendo las distintas cadenas es no sumarse al acompañamiento de este programa porque te expone a este tipo de situaciones que lo que hacen es romper el diálogo, romper las mechas de diálogo por las que nosotros tanto desde la Cámara de Córdoba como de las demás cámaras del supermercado de la provincia venimos insistiendo y manifestando, conservar una mesa de diálogo abierta, permanente, en la que intervengan todos los actores de la cadena de comercialización en pos de buscar un sano equilibrio a estos tiempos, a estos escenarios inflacionarios que lo que terminan haciendo es destruyendo el sistema de precios y pegándole directamente al bolsillo del consumidor. Ahora, voy a ir, Víctor, a una pregunta un poco más directa sobre el asunto de quiénes son los que controlan porque también es importante a la hora de la simbología al menos porque no es que mandan al sindicato de carmelitas descalzas, mandan al sindicato de camioneros que tiene experiencia en bloqueos, piquetes, que son un gremio duro y esto es distinto que si fuera cualquier otro. Sí, vuelvo a repetir que yo hago hincapié en las formas, ¿no? En tercerizar esto es una autonomía delegada al ministerio, al funcionamiento de los funcionarios que componen la cartera de la Secretaría de Hacienda, ¿no? De la Secretaría de Comercio, precisamente. Pero sí, evidentemente, con tantos antecedentes a quienes se ha invitado, evidentemente lo que hace es precisamente romper el entusiasmo de acompañamiento a los programas, romper ese diálogo que yo te digo y se demarco y se calco, indispensable para tiempos tan convulsionados como el que sufrimos y los que vivimos. El comercio, el supermercado, el comercio, nuestro sector, lo que tiene intenciones simplemente es de acompañar y de vender y necesitamos todo el comercio, no solo nuestro rubro. Reglas claras. Queremos reglas claras. Y la industria, que es la responsable del abastecimiento de los productos, considero que también quiere reglas claras. Necesita trabajar con reglas claras y lo que necesitamos fundamentalmente es que el gobierno se aboque a encontrar medidas que ayuden a desalentar los procesos inflacionarios, que son los que destruyen todos los sistemas de precios y los que les pegan directamente al bolso y al consumidor. Hoy lo que queremos los supermercados de Córdoba y los supermercados argentinos del país, lo que queremos es vender. Y necesitamos precisamente de reglas claras. Y estas situaciones y estas fotos desalientan todo tipo de esas posibilidades. Víctor, muchas gracias. Quedan usted muy bien. Gracias a vos. Buenos días. Hasta luego. Víctor Valpaceli de la Federación Argentina que nuclea a los supermercadistas. ¡Gracias!